Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Una vez más, Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, ha desatado su furia verbal contra Estados Unidos. En un discurso lleno de retórica incendiaria y acusaciones explosivas, Ortega arremetió desde la emblemática Plaza de la Fe, tildando a Estados Unidos y la Unión Europea, de ser los mayores enemigos de los migrantes. Ortega defendió a capa y espada la controvertida práctica de permitir vuelos charter, que utilizan Nicaragua como punto de partida para la migración irregular hacia Estados Unidos. En su discurso, desafiando las críticas internacionales, afirmó que las potencias occidentales están librando una guerra contra los derechos migratorios de la humanidad. Un giro hipócrita, viniendo de quien ha expulsado y despojado de nacionalidad a cientos de exiliados políticos, confiscando sus bienes y negándoles el derecho de retorno. Las cifras son escalofriantes. Entre mayo de 2023 y mayo de 2024, más de 191 mil pasajeros transitaron por el Aeropuerto Internacional de Managua en 1.475 vuelos charter, muchos procedentes de países del Caribe y hasta intercontinentales, como Libia e India. Testimonios internos revelan un entramado ilícito dentro de las instituciones del régimen, describiendo cómo se aprovechan estas infraestructuras para actividades ilegales y lucrativas. Pero Ortega no se detuvo ahí. Aprovechó su tribuna para criticar ferozmente la política exterior de Estados Unidos, defendiendo la invasión rusa en Ucrania y sugiriendo que potencias como Estados Unidos y la OTAN deberían ser disueltas para tener un poco más de tranquilidad en el mundo. Mientras Ortega sigue manipulando la narrativa a su favor, el mundo observa con incredulidad cómo este dictador se enriquece a costa de la desesperación humana y la corrupción rampante. La retórica incendiaria de Ortega es una cortina de humo que no puede ocultar la realidad, un régimen que se aprovecha de los más vulnerables mientras clama por justicia y derechos humanos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murió conmemoró el 45 aniversario de la Revolución Popular Sandinista durante un acto partidario transmitido en cadena de radio y televisión, que evidenció una vez más el aislamiento político e internacional de la dictadura. Ningún mandatario de la región acompañó la celebración. Honduras, Cuba y Venezuela fueron los únicos países del continente en enviar una representación. El resto de los invitados eran figuras de los aliados del régimen en Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso, Zimbabue y Palestina. En su largo y retórico discurso, Ortega defendió la invasión rusa en Ucrania, reafirmó su alineamiento con Vladimir Putin y afirmó que Estados Unidos y la OTAN deberían desaparecer al cuestionar el genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Ortega además señaló a Estados Unidos y los países de la Unión Europea de ser los mayores enemigos de los migrantes, en respuesta a los señalamientos de que su dictadura promueve una operación masiva de vuelos charter que usa a Nicaragua como trampolín para promover la migración irregular hacia Estados Unidos. El caudillo sandinista obvió las acusaciones del gobierno estadounidense que señala que su régimen ha hecho un negocio millonario con la migración irregular a través de Managua, donde aterrizan vuelos charter procedentes de Cuba, Haití y países de África, Asia y Europa. Esta guerra que tienen contra los inmigrantes sencillamente va contra los derechos de la especie humana, de la especie humana de poder trasladarse a cualquier lugar. La purga interna del régimen sandinista ha comenzado. En un giro inesperado de represión y traición, la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, ha lanzado una serie de arrestos contra los veteranos de la vieja guardia sandinista, aquellos que alguna vez fueron los pilares del movimiento revolucionario. El círculo íntimo de Daniel Ortega está cayendo como piezas de dominó. El martes 16 de julio, un contingente policial capturó al veterano sandinista Jorge Guerrero, conocido como El Cuervo. A sus 81 años, Guerrero, uno de los más leales a Ortega desde hace más de cuatro décadas. Fue arrestado para ser investigado por actos de corrupción, toma de tierras y otros delitos. Este hombre, que compartió cárcel con Ortega, bajo la dictadura somocista y fue jefe de su seguridad personal en los años 80, ahora enfrenta la fría traición de sus antiguos camaradas. No es el único que ha caído en desgracia. El general de ejército en retiro, Francisco Orlando Talavera Siles, también fue detenido en las celdas de auxilio judicial en Managua. Este exmilitar, hermano de importantes figuras académicas y militares, ha sido implicado en las acusaciones de corrupción no autorizadas por la cúpula gobernante. Qué ironía para alguien que estuvo al frente de la Dirección de Información para la Defensa en los conflictivos años 90. La vicecanciller Arlette Marenko no se salvó de esta ola de purgas. Despojada de su cargo y confinada bajo arresto domiciliario, su caída ha sido un golpe brutal. Mientras tanto, su esposo, Reinaldo Martínez Vidaurre, exfuncionario de la Cancillería, está siendo investigado en la temida cárcel de El Chipote. Durante casi una década, Marenko fue la emisaria de Rosario Murillo en la Cancillería, un canal vital de comunicación con las misiones diplomáticas. Ahora, su caída ha despejado el camino para el ascenso de Iván Lara. Un leal operador de Murillo. Eddie González, mayor en retiro del ejército de Nicaragua, protagonizó una dramática escena de resistencia antes de ser arrestado en Estelí. Tras un enfrentamiento con agentes policiales y paramilitares, González fue herido de bala y ahora permanece detenido en la cárcel modelo de Tipitapa. Hermano de la periodista desterrada Noelia González, Eddie había expresado su indignación en redes sociales poco antes del incidente. Sus valientes denuncias en Facebook y su feroz defensa ante la redada policial han quedado como testimonio de su lucha contra el régimen. El régimen de Ortega y Murillo está mostrando sus garras, eliminando sin piedad a quienes alguna vez fueron sus más cercanos aliados. En las últimas semanas, la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo ha ordenado una serie de arrestos contra policías y generales de ejército en retiro de la vieja guardia sandinista, que ocuparon importantes cargos en la década de los 80 y años posteriores. El martes 16 de julio, un contingente de policías capturó al veterano sandinista Jorge Guerrero, mejor conocido como El Cuervo, uno de los miembros del círculo íntimo de Daniel Ortega desde hace más de cuatro décadas. Confirmaron a Confidencial dos fuentes vinculadas al frente sandinista. Guerrero, de 81 años, fue detenido para ser investigado por la Comisión de Actos de Corrupción no autorizados por la cúpula gobernante, así como toma de tierras y actos delincuenciales que ejecutaba al frente de un grupo de unas 10 personas que también han sido detenidas. La cumbre del cinismo y la corrupción se ha materializado. En vísperas de las elecciones presidenciales en Venezuela, los dictadores nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo han mantenido una reunión con el canciller venezolano Iván Gil en un encuentro cargado de desvergüenza y autoalabanza. Una verdadera alianza de opresión. Durante esta reunión, Ortega y Murillo no escatimaron en expresar con un tono cínico todo el cariño y la admiración del pueblo nicaragüense hacia el pueblo venezolano. ¡Qué ironía tan grotesca! Ambos dictadores, en un acto descarado de solidaridad entre regímenes autoritarios, reafirmaron su respaldo al presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. De cara al proceso electoral del próximo domingo, 28 de julio. Estos mandatarios, conocidos por su mano dura y tácticas represivas, hablaron de los lazos históricos de solidaridad y cooperación entre sus países. Una colaboración que no es más que un pacto para someter a sus respectivos pueblos. En un claro acto de provocación y desafío a la comunidad internacional, Ortega y Murillo mostraron su total apoyo a un régimen igualmente corrupto y dictatorial en Venezuela. Este encuentro no es solo una muestra de camaradería entre dos dictadores, sino una declaración de intenciones, mantener el poder a toda costa, utilizando cualquier medio necesario para reprimir y controlar a sus ciudadanos. Mientras tanto, el mundo observa con horror y asombro cómo estos líderes se enaltecen mutuamente, ignorando el sufrimiento y la desesperación de sus pueblos. Durante el encuentro entre el presidente de Nicaragua Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo con el canciller de Venezuela, Ivan Gil, se expresó todo el cariño y la admiración del pueblo de Nicaragua hacia el pueblo venezolano, con quienes se comparten lazos históricos de solidaridad y cooperación. A su vez, los mandatarios nicaragüenses reafirmaron el respaldo de Nicaragua al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de cara al proceso de elecciones presidenciales el próximo domingo 28 de julio. En este encuentro participó el embajador de Venezuela en Nicaragua, Javier Arrué, y otros miembros de la delegación oficial de la nación venezolana.